David León, de Protección Civil, y es para informar a todos los mexicanos desde mi despacho. Me dice David León que desgraciadamente perdió la vida por el sismo una persona en Oaxaca, en Huatulco, y hay otra persona herida también. En el caso del fallecido fue a causa de un derrumbe. Eso es lo que tienes de información en cuanto a daños materiales, David. Algo más, sin desastornada de este, nada de consideración en la ruta que ha sido en el mundo, instalaria, puesta de puertos, instalaciones de petróleo mexicanos, pesas cibereléctricas, nada de consideración en la ruta que ha sido en el mundo.